Soy marinero de Mazatlán Nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen y van Las olas altas fueron mi cuna Y me arrullaron bajo la luna Cerca del mar Mazatlán Mazatlán Lindas mujeres hacen del cielo Del carnaval Mazatlán 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 Desde el barco Que yo navego de cantar Y las gaviotas Viene mi mar Son los pañuelos del marinero Cuando se aleja a navegar Y ahora la luna Pero se espera Porque ella sabe Que el que navega Regresará Mazatlán 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 Lindas mujeres hacen del cielo Del carnaval Mazatlán 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 Gracias por ver el video